Cómo fue, cómo fue, bailamos diferentes pasos contra la pared Llegamos poses nuevas a una altura que no sé Y conectamos tanto que ya cayó el internet Y no sé, tuvimos que repararlo Con cuatro poses nuevos en la cama de tu cuarto Tú encima con cara de departo Yo estaba moda avión y carita de infarto Y me dijiste que lo que, que lo que Yo entendía la pregunta Y no sé, no sé Que te iba a responder Y no se pone pega pa' buscar dinero No me importa lo que es malo, solo quiero de los buenos Y cruzando fronteras, desde el extranjero No me importa el oro ni ser el primero Y ella buscando la manera de envolverme Contando la hora que pasaron pa' tenerme No creo que sea el destino ni golpe de suerte Y ella buscando simplemente complacerme Y ella buscando simplemente complacerme Y ella me llama ahora Y yo en el club sonando Ahora suena mi teléfono, veo billetes volando Tengo un par de malas nuevas que me dicen que no hay prisa Una me pide el entro, la otra me pide deprisa Pero la otra me recuerda por qué encuentran mi camisa Por estrés o por ser tres Pero sin saber Tengo el poder Y escucho a mis canciones cuando ya marché Y a la que, me da risa sin prisa Botando en la cama como concierto de vista Era lista, una pista Ganando batallas, llegamos a la cinquita Tengo un par de malas nuevas que me dicen que no hay prisa Y que no hay prisa Una me lo pide lento, la otra lo pide deprisa Pide deprisa Ya, ya, ya